La semana agroalimentaria en 5 minutos Comenzamos hablando de la política agraria común de la PAC, que es una gran desconocida para la sociedad en general A pesar de ser una de las principales políticas comunitarias y de las más antiguas, aún hay quien no sabe de su existencia El 38% de los españoles, de hecho, ha reconocido en una encuesta que no ha oído hablar nunca de ella Contra ese desconocimiento se ha lanzado ahora una campaña de información destinada a todos los ciudadanos El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró en su presentación que además es el momento oportuno para lanzarla Yo creo que esta campaña es una campaña que es oportuna, que es pertinente y que es necesaria Oportuna por el momento Estamos a punto de ser aprobado por parte de la Comisión Europea El nuevo Plan Estratégico Nacional empieza en una nueva PAC 2023-2027 Y yo creo que es muy bueno que el conjunto de la sociedad a la cual va dirigida esta campaña Comprenda por qué una política agrícola común Comprenda también que la actividad agraria, ganadera, el medio rural merecen un apoyo público La acción de promoción se desarrollará durante cuatro semanas y en ella se explicará la importancia de la PAC para la provisión de alimentos El desarrollo de las zonas rurales y el impulso al relevo generacional Se emitirá en medios digitales, televisión, publicidad exterior, radio y prensa Y espera generar unos 700 millones de impactos La PAC también ha sido noticia esta semana por el análisis a la que le ha sometido el Tribunal de Cuentas Europeo Que ha pedido a la Comisión Europea que sea más proactiva en su lucha contra el fraude Que en ocasiones se produce en relación con las ayudas de esta política El Tribunal incide en que las inversiones en desarrollo rural o el apoyo a categorías específicas de beneficiarios Son las que presentan un mayor riesgo de fraude Y dice en su informe que este perjudica los intereses financieros de la Unión Europea E impide que sus recursos alcancen los objetivos políticos Esta semana hemos conocido que la Aceitera de Óleo junto a IBM Ha preparado un nuevo sistema que a través de la tecnología blockchain Permite trazar el camino del campo a la mesa del aceite de oliva Se trata de reforzar la confianza y la información al consumidor Con este mismo objetivo y para ganar adeptos en otros mercados como el americano La Aceitera se ha aliado con varias organizaciones estadounidenses Para pedir cambios en las normativas de este país Y que haya definiciones más claras de las categorías de aceite virgen extra Virgen, aceite de oliva y regulaciones de calidad Para reforzar la información y la confianza al consumidor Ha llegado el verano y con él las altas temperaturas, las vacaciones y los horarios reducidos Razones estructurales que convierten a los refrescos y las cervezas En las bebidas estrella de este momento del año Tanto para refrescarse como para acompañar los momentos de tiempo libre y de ocio con familia y amigos Este verano, con el fin de las restricciones de la pandemia y las buenas previsiones de llegada de turistas Las perspectivas son óptimas para ambos sectores Gracias a la recuperación del canal de la hostelería y la restauración Muy afectados en el último año por la COVID-19 Desde la Asociación Cerveceros de España señalan que la temporada estival de este año será clave Por el rol que desempeña la cerveza en este contexto de ocio Aunque esperan un buen nivel de consumo Temen que la inflación acabe afectando a los encuentros sociales en bares y restaurantes Por la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores Y han puesto el foco en el consumo responsable Jacobo Ola, ya director general de Cerveceros de España Queremos dirigirnos a nuestros consumidores Sobre todo enfocados en nuestros consumidores más jóvenes de entre 18 y 35 años Para reforzar sus pautas de consumo Sensatas, moderadas, siempre con algo de comer, con familia, con amigos Y queremos decirles que si optan por esa bebida que la tomen con cabeza Este año la iniciativa trabajará en la conducción responsable Y en aquella titulada Disfruta con la cabeza Para que la moderación y la sensatez manden el consumo Y terminamos este informativo con una mirada al mercado del cacao Que este 7 de julio ha celebrado su día mundial La subida de los precios en industria Del 5% de la Unión Europea y del 7% en Estados Unidos La sitúa en términos de fabricación en el pico más caro de los últimos años Las empresas creen que se reducirán los tamaños de las barras Para mantener los precios Una situación a la que se puede sumar también Que al caer el poder adquisitivo se reduzcan las compras de indulgencia En clave nacional, el pasado ejercicio España exportó casi 230.000 toneladas de cacao Y sus preparaciones Pero importó casi 400.000 toneladas Es un producto que además es desde 2018 el que más se vende con certificado de comercio justo Supone ya más del 60% de las ventas de los artículos certificados por Fair Trade en España Un ejemplo de cómo se puede conciliar producción con condiciones justas y consumo responsable Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video